Bienvenidos a Bosque Mágico Coca-Cola, este lugar que está a punto de cerrar sus puertas al público. El día de hoy que estoy subiendo este video es primero de julio, así que tienen chance de venir todavía en todo este mes antes de que lo cierren y darle la despedida como se merece. Yo soy Héctor y esta es la gran aventura Nuevo León. Esto estoy temblando. En la mayoría de las atracciones no está permitido grabar. Por lo tanto, tuve que tomar contenido que no es de mi autoría para que pudieran tener una experiencia visual completa de las atracciones de Bosque Mágico. La novedad es que los boletos están a $100 pesos, me imagino que por el cierre están aprovechando para vender todo lo que puedan. Así que vénganse, aprovecheme porque nunca más, literalmente nunca más va a haber esta promoción. Hay algunos juegos que por la crisis del agua no están disponibles. Como quiera, aquí les está apareciendo una lista de los juegos que no están disponibles para que no vengan y se vayan a desilusionar. Pero todos los demás vamos a disfrutarlos hoy. Hay que empezar por la montaña rusa por excelencia, el Zombie Ride. Esta entrada que se encuentra a mis espaldas es para subir al famoso Tornado. Esta era la montaña rusa más extrema antes de que llegara el Zombie Ride. Pero desafortunadamente ya se encuentra clausurada, no disponible. Fue un gusto tenerla cuando estuvo abierta. Después de casi 28 años de servicio, Bosque Mágico cerrará sus puertas definitivamente este 28 de agosto del 2022 para aportar sus terrenos al proyecto del gran parque metropolitano que comprende la pastora, Bosque Mágico y el río La Silla. Había olvidado lo tenebroso que es, ni siquiera me veo lo tenebroso que es caminar por estas partes del Zombie Ride. Chiquen esto. Este fue el testimonio del Dr. Diego Ferreira y se anexa como evidencia en el caso número 2708 contra la empresa de Dino Sars. Ya se salió de la luz al último tramo de la subida del Zombie Ride. Es más aterrador el camino hacia el Zombie Ride que el Zombie Ride en sí. Entonces ya vamos a subir en un momento más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, una vez de haberme subido al peor de todos para el que más río se siente, vamos a empezar a subirnos a unos más ligeritos, más soportables. Te espero. Te espero. ¡Suscríbete al canal! 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 Y siguen de parada la cabaña del Tío Chueco, es un lugar bastante confuso la verdad. Lo que hace curioso la cabaña del Tío Chueco hacia aquí, nada es lo que parece. La cabaña del Tío Chueco está acomodada de tal manera que es un poco confuso. Por ejemplo, una llave que tiene caída de agua en lugar de caer, sube. Te pueden acomodar en posiciones muy extrañas. Hacen un ejemplo con una mesa de billar en la que golpean y las bolas siempre caen en una sola dirección. Todo esto puede provocar una sensación de mareo para algunas personas. Yo fui una de ellas, pero nada que no se pudiera controlar. Ahora estamos en la zona de los juegos para niños, que también son divertidos. Y la ventaja es que aquí casi no hay gente, entonces es fácil subir y bajar. La mansión del terror es uno de los lugares que no permiten grabar. Y también es un lugar al que no muchos se atreven a entrar. Desde el momento en el que entras, te advierten que si tienes mucho miedo, es mejor que salgas de una vez. Porque una vez iniciando el recorrido, no hay vuelta atrás y tienes que terminarlo. Pero para que se den una idea de lo que era la mansión del terror, aquí les dejo estas escenas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya andamos un poquito mareados, cargados mentalmente. y este hogar que nos vamos a subir es bien relax para relajar un poco la mente y el cuerpo que padre haber nacido en esta época y tener tu propio chofer que te lleva a todas partes sin duda alguna este es un lugar mágico todos creamos recuerdos en este lugar en las montañas rusas, en las mansiones del terror en todas las atracciones que había aquí este mes llega a su fin llega a su cierre estará abierto hasta el mes de agosto exactamente en esta fecha que les está apareciendo vengan, aprovechen hay varios lugares que cobraban ahorita están gratis las entradas están en 100 pesos para que vengan y disfruten por última vez Bosque Mágico Coca-Cola y en caso de que estén viendo este video después de la fecha esto es lo que un día fue Bosque Mágico y bersota y así Gracias por ver el video.